Dictan prisión preventiva para siete procesados por el delito de supuesto peculado en la Secretaría de Comunicación, proceso que involucra a Fernando Alvarado, hoy prófugo de la justicia. La jueza Silvia Sánchez acogió el pedido de la fiscal subrogante Ruth Palacios y ordenó prisión preventiva para siete de las ocho personas vinculadas al caso Alvarado. Ellas son Marco Antonio Bravo, ex subsecretario de medios institucionales, Galo Pacheco, ex administrador del contrato con Víctor Hugo Erique, Javier Lemos, ex director administrativo financiero, Vanessa Salgado, ex directora de talento humano subrogante, Juan Chiriboga, ex director financiero, Beatriz Vivanco, representante legal de SATRE Comunicación Integral y Carlos Bravo Segovia, gerente de Gota Azul y hermano de Marco Antonio Bravo. Mientras tanto, para Pablo Llanes, ex subsecretario de comunicación y mano derecha de Fernando Alvarado, se ordenó la prohibición de salida del país y la presentación diaria a la corte. La decisión de la magistrada fue rechazada por gran parte de la defensa de los vinculados. Nos sentimos indignados con la resolución dictada por la señora jueza, puesto que no se ha respetado el principio de igualdad. Al señor Alvarado y al señor Llanes no se les dio la oportunidad de presentarse y no la cumplieron. La responsabilidad es personal, no es de todos los involucrados en conjunto. La resolución es injusta y ni siquiera cumple con los presupuestos legales para ser emitidas. Ustedes se han de verdad dado cuenta que solo analiza los elementos de convicción presentados por Fiscalía y no ha pronunciado una sola palabra de lo que nosotros dijimos en la audiencia anterior. ¿Cómo es posible que a los empleados de la SECOM haya dictado orden de prisión cuando todos hemos dicho que nada tiene de participación en estos delitos? El caso de supuesto peculado de la SECOM involucra a tres contratos. El prejuicio al Estado ascendería a doscientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta dólares. La etapa de instrucción fiscal en este proceso se extenderá treinta días más. Informo, Carolina Saltero.